Música El primer día en el Curacalle, ya estoy acá Me he ido un poco tarde porque el día de hoy estamos en el trabajo Pero ya estoy acá por fin, me voy a dirigir a que me dé mi pata de ruedas Música Did you not deliver when my weakness tried to kill me? Sentible día de hoy. Gracias. Y lo que decía es un aplauso para todos ellos que van a estar en el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto es el segundo día al Pura Calle y llegué lo suficientemente temprano como para tomar clases de House con King Charles. Y con Martín, aquí voy a tomar las colas. Bueno, me había equivocado. La disco había empezado hace un rato. Así que es una cosa que me va a meter a la dancehall, pero me encontré con Delphi, mi buena amiga acá. Recuerdo de... pasados entre sí. Pasados entre sí. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Santa, santa! ¡Mitro, dada, amiga! ¡Ah, ah! ¡Vamos! ¡Ah, ah! ¡Triple, triple! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Echa vez! Acabamos de tener un gran reencuentro de Guayaquil para ustedes. ¡Uh! ¡Hola! Soy Luciana y estoy aquí en el Paracaña. ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Perfecto! Y acabo de encontrarme con nada más, nada menos, no sé, a los de Mías. ¡Hola, Semillas! ¡Hola, Semillas! ¿Por qué estás con la cara aparcada? ¡Ja, ja, ja! La verdad es que estoy cansado. Los encontré durmiendo contra la mochila. ¡Oh, la madre toda la gente! ¡Qué bueno! Pero es porque estaban preparados. ¡Vamos! Estamos descansando en concentración, en concentración. ¡Concentrate! ¡Danos buena suerte! ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! Me acabo de encontrar con los nuevos integrantes de Semillas Crew. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Tú? Cosa melos ustedes. ¡Sí! ¡Nos cogen pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, como hicimos un club, de hecho, nos hemos preparado tres meses, cuatro, para poder participar en este Club Rally. Y que por cierto, ojalá ganemos el club. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!